Hola, ¿cómo estás? Esta es una llave de tres vías y te voy a enseñar a cómo usarla y también a cómo no usarla. Esta vía tiene dos lúmenes, estos dos que te estoy señalando y la entrada del catéter venoso periférico donde vamos a conectarlo. En este vídeo te voy a hacer una simulación, ¿ok? Para que nosotros podamos ajustar un catéter venoso periférico en este dispositivo, este dispositivo cuenta con esta especie de cuerda. Aquí voy a girar este dispositivo para que lo puedas ver mucho mejor y esta es la llave, por eso se llama llave de tres vías, porque de acuerdo a donde vaya esta llave, ¿a qué dirección? Será la dirección donde estaremos bloqueando. En este caso, si yo giro a la llave hacia abajo, estoy bloqueando el lumen de abajo, pero ahora sí vamos a hacer la simulación completa como si tuviéramos un catéter venoso periférico. Así colocamos el catéter directamente, no lo giramos. La especie de cuerda sí la vamos a girar para ajustarlo y como puedes ver queda bastante justo, no se va a caer, así que no le tengas miedo a este dispositivo porque no le va a arrancar el catéter a tu paciente. Claro, obviamente haciendo simulación como si así estuviera el dispositivo justamente en la piel o en la vena, ¿vale? Así se vería y como puedes ver tengo sobrantes dos lúmenes. Estos dos lúmenes pueden ser para cualquier tipo de medicamento o de incluso fluidoterapia. En este caso te voy a poner el ejemplo. Supongamos que quiero pasar directamente este fármaco justamente en el lúmen de forma horizontal. Yo voy a colocar el fármaco y lo que voy a hacer es cerrar el lúmen de abajo para que no se salga el medicamento y pase directamente. Vamos a pasar medicamento. Como puedes ver, pasa libremente el medicamento sin que se derrame nada o se salga por el lúmen de abajo. Ahora, ¿qué es lo que no debes de hacer? Si tú vas a pasar un medicamento o algún suero, debes de asegurarte que la vía esté permeable, es decir, la llave esté abierta. ¿Qué pasa si la llave está cerrada? Va a pasar lo siguiente. Supongamos que yo por accidente cierro la vía hacia el paciente. Aquí ya la tengo cerrada. Si yo quiero pasar medicamento, el medicamento, mira, se va a derramar y de este modo yo ya desperdicé el medicamento. Es muy importante que tú identifiques que tu vía esté permeable. Lo mismo si nosotros lo vamos a hacer por debajo. En caso de que nosotros sigamos teniendo bloqueada la línea hacia el paciente, se va a derramar el medicamento. Ahora, si estoy en el lúmen de abajo y yo quiero pasar medicamento hacia mi paciente, tengo que bloquear el lúmen de la izquierda para que así pase directamente y lo puedas ver como lo estamos administrando en este ejemplo. Ya viste, no se derramó nada y todo el medicamento pasó hacia el paciente. Ahora vamos a intentarlo con dos líneas alternas. Esto es bastante común que tengamos en los hospitales. Una línea puede ser de fluidoterapia y otra línea de medicamento. Si yo quiero pasar fluidoterapia, voy a cerrar la línea del medicamento y voy a pasar sin ningún problema la fluidoterapia. Supongamos que ya terminé, entonces voy a pasar ahora medicamento. Voy a cerrar la línea de fluidoterapia y voy a pasar medicamento. Van a haber muchas ocasiones que incluso vas a pasar medicamento y fluidoterapia al mismo tiempo. En este caso, vas a subir esta llave de tal modo que de las dos líneas puedas pasar medicamento sin ningún problema, tanto medicamento como fluidoterapia y aquí no estás bloqueando nada. Ahora, ¿te acuerdas ese rato lo que no debes de hacer? Mira lo que pasa si nosotros bloqueamos la línea del paciente. Si yo paso fluidoterapia, todo el líquido de la fluidoterapia me la va a llenar en el medicamento y aquí ya estoy diluyendo de más y esto ya no va a servir. Este medicamento ya no va a servir. Y lo mismo, si yo tengo bloqueada la línea del paciente y quiero pasar medicamento, todo el medicamento se va a filtrar hacia mi solución. ¿Y qué crees? No le estoy pasando nada a mi paciente. Aquí esto ya es una negligencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí ya no estás revisando la línea directa con el paciente. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Puedes crear tu propio prototipo para que puedas ir practicando y de esta manera al momento que llegues al hospital no tengas ninguna dificultad al manejo de la llave de tres vías. Suscríbete, te dejo un video por acá y nos vemos a la próxima.